Y Francisco Morazán se ha convertido en el departamento con mayor número de trata de personas. Así lo ha dado a conocer la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas. Señaló a Francisco Morazán como el lugar en donde mayormente se ha rescatado en los últimos meses a jóvenes víctimas de este flagelo. Según el informe, las acciones se han originado en centros nocturnos y eso pues en nuestras estadísticas es el departamento donde más víctimas hay de trata de personas y que han sido rescatadas. ¿Cuántas han sido rescatadas hasta el momento? Ahorita en lo que va del año mira, en el dos mil veintiuno se rescataron ciento un víctimas. En el dos mil veintidós se rescataron cincuenta y nueve víctimas. En el aquí ahorita en el dos mil veintitrés llevamos ocho víctimas rescatadas de las cuales de esas ocho dos fueron rescatadas en territorio guatemalteco y seis en territorio nacional. Y se han desarticulado ya dos redes de trata.